¡Aquí va! Ángel García, la familia García Martínez, el Coyi, Mix, Chimago acá, ¿ya presente con quién? ¡Vamos, él! ¡Straud, discoteque! ¡Chula la guitarra! ¡Dice! ¡Aquí va! ¡Qué, qué! ¡Dice! ¡Ay, qué sabroso! ¡Venga con sabor! ¡Ah! ¡Sabroso, señor! ¡Mellos recuerdos! La familia García Martínez, esta noche, como dice Miguel, Kevin, Alcíbar, Ibañez, Reducción Sky, Kevin y los Piedras. ¡Ayer en el Peñel del Baños, a la Cañer y Escopeta! ¡A la Dinastía Perea, se le respeta Lalo Hernández! ¡Trabiesos! ¡No hagas pancho, no hagas iris! ¡Trabiesos! ¡Siempre con arco iris! ¡Ahí! ¡Ese panchito! ¡Ese panchito! ¡Inseparables por Eber, Zacateco Tlaxcala! Esa noche, toda la bandota perrona suave y es, por siempre y para siempre. ¡Abrós! ¡Glamos, dice Roberto Alarcón! ¡Abrós! ¡Y sigue! ¡Aquí va! ¡Glamos, dice señores! ¡Inseparables por Eber, Zacateco Tlaxcala! ¡Abrós! ¡Y dice! ¡Llega un sonido! ¡Esterio Coco! ¡Glado Velázquez! ¡Siempre con Don Pablito Perea! ¡Arco iris! ¡La famosa pista del pinito! ¡Uluacán! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Ese chabelo! ¡Aquí va! ¡Lalo Hernández! ¡Sonido! ¡Impulso! ¡Esta paluca! ¡Vámonos! ¡Pero qué! ¡Vámonos señores! ¡Llega un sonido! ¡Llega un sonido! ¡Oye, qué sabroso! Bueno, pues ahora sí que guitarra tras guitarra para ir caminando un poco a poquito ¡Qué bravo! ¡Ite va!